Mi vida es un instante Una hora pasajera Mi vida es un momento Que escapa fugitivo Tú lo sabes, Dios mío Para amarte en la tierra No tengo más que hoy No tengo más que hoy Oh, Jesús, yo te amo A ti mi alma es vida Tan solo por un día Sé tú mi dulce apoyo Ven y reina en mi alma Y dame tu sonrisa Tan solo para hoy Tan solo para hoy ¿Qué me importa, Señor? Del porvenir sombrío Rogarte por mañana Oh, no, yo no lo puedo Conserva mi alma pura Cúbreme de tus alas Tan solo para hoy Tan solo para hoy Si pienso en el mañana Temo por mi inconstancia Siento que en mi alma nace Tristeza y desaliento Mas si, Dios mío, quiero Sufrir y ser probado Tan solo para hoy Tan solo para hoy Tan solo para hoy Pan vivo, pan del cielo Divina Eucaristía Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío Oh, Dios mío, Dios mío Que el amor inventó Ven y mora en mi alma Jesús, mi pan de vida Tan solo para hoy Tan solo para hoy Tan solo para hoy Tan solo para hoy Racimo del amor Tus granos son las almas Tan solo para hoy Solo formar no puedo En este día que huye Oh, dame, Jesús mío Y un apóstol las llamas Tan solo para hoy Tan solo para hoy Tan solo para hoy Tan solo para hoy Volar yo pronto quiero Para contar sus glorias Cuando el sol sin poniente Su fulgor me regale Entonces cantaré Entonces cantaré Con la lira del ángel Un sempliter Un sempliter Un sempliter Un sempliter Amén.